En la ciudad de Macas, Marcelo Macas, propietario del almacén agropecuario La Casa del Macabeíto, es un emprendedor que se dedica a la incubación de pollos criollos y broiler. Este proyecto fue creado para preservar la genética de esta ave, que es original de la provincia de Morona, Santiago. Nosotros tenemos o producimos el pollo 100% criollo, que le hemos denominado como el Macabeíto. Y también cuando tenemos pedidos, producimos también el pollo broiler, que es el que se comercia más en todos los almacenes. Es un beneficio para la comunidad de que nosotros preservemos la raza auténtica que es de aquí de Macas, con unas características especiales. El proceso para la incubación inicia con la recepción de los huevos. Estos se almacenan en un lugar fresco para posteriormente, todos los días lunes, ingresar en la incubadora. Bueno, en realidad el proceso inicia arriba en el almacén, en donde se receptan los huevos que trae la gente, huevo de gallina criolla fértil, por supuesto. Cogemos aquí, lo almacenamos en un lugar fresco y los días lunes en la tarde se los pone en la incubadora. Ahí permanecen algunos días y los últimos días se los coloca en la otra máquina que se llama nacedora. Ahí es en donde nacen los pollitos. Daniel Macas, asesor técnico de la incubadora Macas, nos detalla el seguimiento que realizan a los huevos, tras su proceso de incubación hasta ser sacados y empacados para los respectivos envíos. En la incubadora va a pasar la mayor parte del tiempo, porque es un proceso muy delicado, en el cual debemos poner énfasis. Luego de eso, pasa hacia la nacedora, van a ser recontados los huevos y pasados a la nacedora, donde va a ser el proceso final, en el cual van ya a eclosionar los huevitos y luego van a ser contados y registrados por cada código en cada espacio de los respectivos compartimientos en los que se envía la caja. Para envíos a otras parroquias, a otros cantones y a otras provincias donde nos solicitan, vamos a armar, bueno, vamos a enviar en una caja que ya tiene nuestro logo registrado, nuestra marca, el macabeíto pollito bebé, que envíos a todas las provincias del Ecuador. Tras finalizar la producción, todas las gavetas son lavadas y desinfectadas para dar inicio con el nuevo proceso. Luego del proceso del nacimiento, va a pasar respectivamente a una zona donde van a ser lavadas y desinfectadas todas las bandejas para mantener todos los protocolos de bioseguridad que se requieren en la nacedora y en la incubadora, para evitar que los pollitos o los futuros pollitos salgan enfermos o con algún mal. Para brindar la seguridad y garantía a sus clientes, Incubador Hamacas dispone de un generador de luz en caso de haber cortes de energía eléctrica y así los huevos puedan continuar su proceso. Además, brindan visitas técnicas a sus clientes. El servicio técnico es también uno de los pilares fundamentales en nuestra comercialización porque además de nosotros darle el pollito, nosotros ayudamos o damos la mano al avicultor para guiarle en este camino. Es decir, ayudarle con servicio primero de desinfección, luego de mantenimiento de los pollos. Así mismo nosotros hacemos visitas en las granjas, en las fincas, donde tienen a los pollitos para asesorar con espacios, con el adecuado mantenimiento de la bioseguridad, entre otras cosas como las vacunas, también el asesoramiento en lo que son enfermedades, puede ser respiratorios, intestinales, bueno, muchos síndoles que tienen que ver con el desarrollo del pollo. Marcelo Macas, propietario de la incubadora Macas, hace la invitación a la ciudadanía en general a utilizar sus servicios de incubación y adquirir sus pollos de excelente calidad. Invito entonces a todos los avicultores, a los aficionados a la avicultura, a los grandes criadores de aves, a que vengan a nuestro almacén, la casa del macabeíto donde encontrará todo insumo para la crianza de aves y así mismo donde podrá adquirir pollito criollo auténtico, 100% de la raza jatuncasta, propia de aquí de Macas. Les invito para que junto con nosotros ustedes crezcan. Y estamos ubicados en la calle Amazonas entre Cuenca y 5 de agosto. Será un gusto atenderles con toda la amabilidad y sobre todo con producto de calidad. llamarnos al teléfono 09-82-99-4847 o al fijo que es el 25-25-09. Recuerde, la mejor manera de salir de esta crisis es la de producir y nosotros le damos el mejor pollito criollo de calidad, el macabeíto. José Luis Jaya, expresa temorón a Santiago. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.